En Humán trabajamos en equipo para acercar la salud a todo el municipio y sus comisarías. Mencionó el alcalde Gaspar Ventura Cisneros, ya que las brigadas de salud del ayuntamiento estuvieron en la comisaría de San Antonio Chum, para que sus habitantes pudieran recibir servicios de salud a la altura de lo que merecen. Entre los servicios de salud que recibieron los habitantes, estuvo el chequeo de la presión, consulta de la vista, entre otros. Además, se impartieron diversas pláticas sobre el cuidado de la salud. El Edil dijo que estos son los cambios que ayudan a transformar Humán, pero que seguirán trabajando para poder llevar este servicio a más comisarías y que los habitantes reciban una atención médica como se merecen. Gracias por ver el video.